En el próximo episodio de Isabel... ...y que vayan señalados con una rodela bermeja en la ropa... ...para facilitar su identificación allá donde están. Empezó prometiendo protección a los judíos de Burgos. Es la reina, tendrá su raza. ¡Pero no deja de ser una traición! Isabel, segunda temporada, lunes a miércoles a las 21.